La plaza de Paznovua quedaba hoy oficialmente inaugurada tras las obras de reforma realizadas por la tenencia de alcaldía y la consellería de industria. El objetivo era revitalizar comercialmente la zona. Las obras consistieron en la sustitución de la red de saneamiento, la sustitución del pavimento y la mejora de la iluminación. La inversión realizada fue de 400.000 euros. Hoy el historiador Enrique Vande recordó la figura de la persona que da nombre a la plaza, Juan Manuel Paznovua, que tal y como recalcaba la placa que fue descubierta hoy, fue un jurista insigne, escritor, republicano, miembro de la Academia de Historia, autor de los foros de Galicia y de la primera gramática gallega. Fui un tor máis importante en su desconsultos da época. Como político estuvo adscrito o partido republicano de don Emilio Castelar, que non obiou ministro de Fomento. Presentouse polo distrito de Tribes en 1873. Destaca colorador forense, que escribiu tanto en prosa como en verso. Con verbo en castelán como en galego.